¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla bien pescojudazo! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Ecuador! ¡Mañana! ¡Mañana! El ídolo ecuatoriano anunciará la gran contratación del 2024 y también ¡Para la Noche Amarilla! ¡Todo listo, preparado! No doy los nombres porque de lo contrario no es sorpresa, señores. ¡La sorpresa del año! Mañana después de las 16 horas en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo. Información de mi abogado y mira, nada más. Me desmarco. Completamente. Me desmarco.